Hay un debate por ahí subterráneo y a veces etéreo que dice, bueno no, la novela está en el terreno de la diversión, la novela está en el terreno de la fantasía, la novela es para irte a dormir, la lees antes y luego ya te jeteas y uno dice de verdad, de verdad, de verdad se lo pueden creer, porque mi experiencia personal y voy a pedirle a los colegas que arranquemos por ahí, es que mi formación ideológica, la manera de pensar, la manera de actuar, la moral viene de la novela, la educación sentimental que es la que dura, la educación formal te enseña la tabla periódica de los elementos, la educación sentimental te enseña que los tres mosqueteros son cuatro, cosa que provoca que tu maestro de aritmética te repruebe. La novela juega un papel en revelar espacios de las sociedades en las que vivimos, en la medida en que tiene una habilidad múltiple para tocar lo subjetivo, lo atmosférico, la información de contexto, la historia, la historia de las costumbres, los vestidos, la psicología de los personajes. Entonces, de alguna manera, los que aquí estamos hemos colaborado a contar las historias contemporáneas de nuestros países a partir de la novela. Me equivoco, Juan Sasturén. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, la felicidad de estar acá. Ya ayer tuve oportunidad, anteayer, mientras charlábamos con Paco, de agradecer la posibilidad de haber venido a esta Feria del Zócalo, con tanta presencia popular. Y muy contento de poder compartir con los compañeros escritores de novela policíaca o novela negra, como se dice ahora, esta mesa. Bueno, sí, como decía recién Taibo, si hemos sido escritores es porque hemos leído. Todo escritor escribe, los que escribimos ficción, escribimos porque hemos leído, no hay otra razón. Recién cuando lo veía, Paco, rematar libros aquí, imagino cuántos futuros escritores pueden surgir de tantos lectores. No todos los libros nos hacen escribir. Algunos libros nos hacen escribir, otros nos hacen soñar, otros nos hacen irnos de nuestra casa, otros nos hacen cuestionarnos toda nuestra vida, otros nos hacen simplemente viajar con la imaginación. Pero los libros de aventuras y las novelas policíacas que hemos leído, de niños y después de jóvenes o de maduros, han tenido el poder de determinar nuestra vocación. Yo reconozco que no dejo de ser en última instancia un escritor de aventura, un escritor de peripecia, un escritor de historia, un escritor que necesita un protagonista que se encuentre en una situación límite y que debe a partir de ahí resolver un problema. Porque la aventura no es simplemente una peripecia rara, la aventura es una situación límite en la cual un hombre se encuentra ante una decisión en que tiene que estar a la altura de sus sueños, tiene que medirse consigo mismo. En las historias que yo leí de joven, en las historietas que leí de joven, el concepto del héroe no era el héroe ya hecho antes de la historia, el superhéroe, sino que era el héroe, el hombre común como cualquiera de nosotros, que se encontraba en una situación límite que podía ser tanto una invasión extraterrestre como una injusticia. Y los hechos los llevaban a tomar ciertas decisiones que transformaban su vida y se convertían en otro. De algún modo, esa aventura de leer se ha convertido en una aventura de escribir, porque escribir también es una aventura. Uno se desafía a sí mismo a ver qué es capaz de contar. En el caso particular de los que nos ha tocado o hemos terminado escribiendo, entre otras cosas, novela policíaca o novela negra, es muy probable que haya sido bastante determinante las circunstancias en las que empezamos a escribir. Pero es muy probable también que ninguno de nosotros haya, o alguno de nosotros haya compartido las mismas circunstancias. Pero no todos, algunos somos más grandes, otros más jóvenes. Les doy un ejemplo particular. Algunos de nosotros, los nacidos en los años 40, que estudiamos en los 60 y empezamos a escribir a principios de los 70, nos tocó, como les gustaba decir a un escritor central de nuestra literatura en lengua española y la literatura del siglo XX, que es Jorge Luis Borges, nos tocó, como a todos los hombres, vivir tiempos difíciles. En particular, los tiempos difíciles que nos tocaron algunos de nosotros fueron los comienzos de los años 70. Esos comienzos de los años 70 que coincidieron con el recrudecimiento de las dictaduras latinoamericanas. En mi caso me encontré escribiendo una novela policial en las inminencias de la dictadura que asoló a la Argentina entre el año 76 y el año 83. Y es imposible sustraerse al hecho de que uno escribe ambientado en esas circunstancias. La política, la realidad, la realidad social es aquello que no se puede evitar, es aquello que está así, siempre presente. Hablemos de ello o aunque sirva simplemente de telón de fondo. Por eso, a cuenta de una posterior participación en esta charla, en este debate, quería dejar constancia que de algún modo todos como escritores y antes como lectores, estamos marcados por nuestras circunstancias. Nuestras circunstancias históricas, nuestras circunstancias políticas, nuestras circunstancias sociales. Y esas circunstancias en América Latina han sido muy particulares y diferentes a otros contextos europeos o de los países centrales. Por lo tanto, la literatura que hemos generado muchos de nosotros se diferencia claramente en varios aspectos de la misma literatura policial y negra que se realiza en otras latitudes del mundo. El otro día decíamos, haciendo una especie de humorada, una especie de chiste y teniendo en cuenta la popularidad y el éxito de ventas y de crítica que tienen hoy en día en la novela negra o en la novela policial, los escritores provenientes de la zona más boreal de Europa, lo que podemos llamar la Armada Vikinga, Menkel, los finlandeses, los noruegos, toda esa serie de algunos de ellos notables escritores, los escritores nórdicos, tienen un concepto para crear su propia literatura policíaca, que siendo excelente y siendo muy legible y muy cercano a nuestros gustos, nada prácticamente tiene que ver con nuestra experiencia como escritores o el lugar desde donde nos paramos cuando empezamos a escribir. Por eso decimos que nuestra literatura no es nórdica, sino que es inventando un neologismo, súrdica. En tanto y en cuanto, básicamente nuestra relación con el Estado, nuestra relación con la circunstancia de los aparatos del Estado es totalmente distinta. Y el ejemplo es, detective, nosotros no podemos tener un héroe policía. Arrancaba Paco con que estamos renarrando nuestras sociedades a través de las novelas y que los escritores tenemos ahí un compromiso. Yo creo que sí, que efectivamente estamos renarrando la historia de nuestras sociedades. Pero yo veo una gran diferencia entre la novela negra y la novela histórica, en este caso, porque veo la novela negra como un espejo de la sociedad en la que se desarrollan las tramas, y la novela histórica la veo más como una utopía de lo que se quiere que sea esa sociedad. No es casualidad que sea, les hablo de España, por ejemplo, no es casualidad que estemos asistiendo a un auge de novelas con protagonistas mujeres, es decir, mujeres en la historia. Se está revalorizando el poder y el peso de la mujer en la historia. Ahora no se habla ya de los personajes masculinos, sino de los femeninos. Sean amantes, esposas, reinas. Y eso no es que en su momento fueran tan importantes, sino que es una manifestación de las mujeres actuales que quieren ser consideradas de otra manera y quieren tener un peso real en la historia actual. Y se arranca con una reivindicación de las mujeres del pasado. Lo mismo nos pasa con las religiones. Vivimos en una sociedad, en España hay una tradición musulmana, judía y cristiana. Y también asistimos a un auge de novelas intentando explicar la unión de esas tres religiones. Son novelas que también son parte de ficción, pues están agarrándose al mito de la España de las tres culturas, ese hito maravilloso en el que se supone que convivieron las tres religiones al mismo tiempo. Y es un sueño. Eso vuelve a ser una utopía maravillosa. Y en las novelas lo vemos. Vemos cómo se intenta resaltar ese periodo épico maravilloso. Y no solo eso, sino incluso la misma definición de la nación. En las novelas ahora mismo asistimos a una explicación de España como país unitario o bien de las fragmentaciones nacionalistas. Las dos vertientes conviven ahora mismo en las novelas en España. Es decir, cualquier escritor, nadie, ningún escritor, es inocente, ninguna escritura es inocente. Todos tomamos parte y todos formamos parte de la creación de la sociedad en la que vivimos. Y eso es algo, además, que es irrenunciable. Paso la palabra el óxido. Les cuento tres anécdotas rápidas. La primera, escribo una novela policial que se llama Cosa Fácil, se lleva al cine y cuando estamos en el pleno proceso de producción me llama por teléfono el productor. Y me dice, oye, Paco, ¿te importa que el comandante de la judicial, que es un hijo de la chingada, un asesino, etcétera, se apellide Martínez en lugar de Pérez? A las dos de la mañana, uno que ya sabe cómo está este país, dice, no hay pedo, compadre. Si es lo mismo, cambia, es de ficción. Y el productor dice, hay muchas gracias, ¿por qué un comandante de la judicial de Nesa llamado Pérez nos quería partir la madre a mitad de la formación? Primera anécdota. Segunda anécdota. Escribo una novela policiaca que se llama... ¿Algunas nubes? No. No, la de Sorac, la de Sobec. ¿Regreso a la misma ciudad? ¿Regreso a la misma ciudad? Sí. Y se me ocurre, por una conversación absurda que tuve con mi dentista, que voy a poner un mago de estos que hacen ejercicios, calistenia, etcétera, etcétera, llamado Sobec. Y voy a decir que en lugar de que murió un accidente cayéndose en un helicóptero en Lomas Verdes, fue el entrenador de los halcones y se lo chingaron para que no contara el secreto. Y se me hace, qué original eres, Pacotay Bogota. Encontraste la llama aquí. Escribo la novela, se publica, y dos días después de la publicación empiezan las llamadas de amenazas. Y yo no mames, atiné. Y siguen las llamadas de amenazas. Y el dentista me dice, la cagaste, güey, te lo conté para que no lo contaras. Tercera y última anécdota. Me encuentro perdido en el desierto y alguien me dice, oye, no mames, ya mataste a tu personaje. Estoy en la transición entre la cuarta novela y la quinta de la serie de Velasco Arán. Me dice, ya mataste a tu personaje. Este, ¿a qué no tienes huevos si te matas a ti mismo? Yo dije, ni madre, estamos en México, déjense de bromas. Y luego me quedo pensando y digo, pues, ¿por qué no? Y entonces escribo una novela donde hay un escritor que habla con el detective y al final al escritor lo mata. Termino la novela y dije, no le estaré dando ideas a esta pinche canalla que anda por ahí flotando. Y me aviento una pinche semana sin dormirme por culpa de la malvada novela. Bueno, llego a Zacatecas y me dicen, ah, pero ¿por qué mataste al escritor? Era toda madre. Y digo, sí, ¿verdad que era toda madre? Y me empiezan a llegar gente a que les firme la novela. No más que engraparon el último capítulo, le metieron grapa. Por lo tanto, el escritor no moría. Y no saben cómo lo agradecí, chica. Monteverde. Lo de la… ¿qué dijo Alfonso? ¿Cómo dijo? Que no hay literatura inocente. Pero sí hay literatura naif. Miss Marple, el padre Brown, son completamente naives y lo hago como equivalencia a la inocencia. Por otro lado, Paco, dijo, la educación formal sirve para la tabla periódica. Pues sirve también para la novela policiaca y muchísimo. Hay un doctor, un neurólogo, creo que es de Michigan, Campbell, creo que es su apellida, a los que les interese les doy la cita después, aquí traigo una tablet, que utiliza la resonancia magnética que sirve para diagnosticar cáncer y otras cosas, usa la resonancia magnética para ver qué éxito puede tener una canción, qué partes del cerebro se le iluminan al escucha y lo están usando también en literatura. Y como yo creo que la literatura policiaca, a la que mande el llama escapismo, creo que se ha equivocado, es, tómenlo como una metáfora, adrenérgica, es una literatura, ahora que está de moda, con los deportes extremos, la literatura policiaca es adrenérgica. Este médico está viendo qué partes del cerebro se le iluminan a los lectores para ver si se publica esta novela. Ya el editor está pasando de moda. Y este aparato de resonancia magnética fue inventado por la educación formal. Ya no la podemos desligar. Primer ronda. Sigo. El título de la charla decía algo así como historia y de la novela negra, etcétera. Sin hacer la distinción ahora entre novela negra y novela policiaca, yo creo que la novela policiaca ha evolucionado, creo que hay un progreso de la novela hacia el género novela negra. Novela policiaca es un subgénero todavía. Novela negra ya es un género en el que traen muchas cosas. Es a partir del libro de Mandel que critica a Agatha Christie porque desprecia a los obreros y a los trabajadores. Hay una antiquísima novela policiaca que reúne los cuatro ingredientes que es el amor, la codicia, el asesinato y un policía. Que es Freudland de Scuderi. La señorita de Scuderi escrita por E.T. Hoffman. Me ha ocurrido que la gente relaciona E.T. con la película de Spielberg. Pero este es otro E.T. del romanticismo alemán donde es una especie la señorita Scuderi de Miss Marple que hay una fuerte crítica social. E.T. Hoffman lo ubica en el reinado de Luis XIV, el Estado Soy Yo, que esto es importante para la novela policiaca porque la novela policiaca requiere de un Estado. Entonces, Hoffman, ya con el Estado Soy Yo hay una legislación racional. Se pasa, ahí voy con Alfonso para que me cuentes esta pregunta, del just natura al derecho positivo. La novela policiaca ni con Tony Hillerman ni los navajos funciona sin un Estado de derecho. No hay de otra. Cuando lo leen, no es así. Es el más loco de todos los locos de novela policiaca de habla española. O sea, que no se dejen engañar por la apariencia de Doctor Insólito que produce. Le pasamos a Marcaris y cierra ese primer ranto, ¿no? Hagenbeck. Va. De acuerdo, ¿no? Es tuyo. ¿Es tuyo? Sí. Bueno. Un momento. Agradecemos a José Ramón Calvo que está aquí sufriendo por la traducción. Paco, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Estoy muy contento de estar con ustedes. Creo que la gran pregunta, el gran switch es un signo de interrogación. El cambio importante en la novela negra es de la pregunta de quién a por qué. En las novelas inglesas la tradición es siempre el énfasis en el quién. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo mató? El motivo es de just to help the genius detective to find out who did it. el motivo descubrir el motivo en la investigación es lo que realmente importa. Pero la conexión con la realidad pero la conexión con la realidad es siempre una conexión de una pregunta. Y la pregunta es ¿por qué? ¿por qué sucedió esto? ¿por qué fue matada esta persona? ¿por qué distorsión de la realidad que empiezan a la gente a cometer un crimen? ¿por qué se distorsiona la realidad para forzar una persona a cometer un crimen? asesinato. Lo que me encuentro muy interesante en la novela contemporánea es específicamente este ¿por qué? ¿por qué esto se está pasando? ¿por qué? Averiguar quien lo hizo no es importante la sucesión de los capítulos el orden de la novela no importa lo que importa es ¿por qué? descubrí esto en mi novela sobre Estambul desde el tercer capítulo el lector sabe quién lo hizo hay que leer toda la novela para saber por qué lo hizo y al tratar de descubrir por qué surge una realidad una realidad muy domática y el pasado que es haunt ella y surge el país surge la realidad que me importa para mí la gran pregunta es en la novela contemporánea de la novela contemporánea ¿por qué un niño está matando? entonces para mí en la novela contemporánea de criminal ¿por qué está haciendo esto? no se trata de quién si sabemos por qué esto está sucediendo entonces tendremos un mirad en la realidad si sabemos sólo quién lo hizo tenemos que decir que está bien o está mal un mirad un mirad un mirad un mirad en lo que es distorsionante o digamos traumatizado en nuestros momentos hoy una correcta interpretación de lo que está bien y de lo que está mal lo cual no creo creo que porque esto está sucediendo creo que la novela contemporánea está evolucionando hacia atrás hacia atrás hacia las novelas del siglo XIX si recuerdan esas novelas del siglo XIX la mayoría de ellas tienen una investigación policíaca como punto de inicio Los Miserables de Víctor Hugo dos novelas de Dostoyevsky Crime and Punishment Brothers Karamazov los novelas de Zola muchos novelas de Charles Dickens entre ellos el primer novel de crimen que no es un novel de crimen de Arthur Conan Doyle sino de Charles Dickens El misterio de Edwin Drood muchas de las novelas de Charles Dickens y la novela de la novela ¿qué hicieron estos escritores fue tomar una investigación policíaca para describir a sus sociedades? y lo que nosotros como escritores policíacos tratando de hacer es lo mismo la investigación es un pretexto para hablar de otras cosas para hablar de la realidad social para hablar de la realidad política para hablar de las distorsiones de la sociedad para hablar de una sociedad para hablar de una sociedad de su política de su economía la historia policíaca es un pretexto lo que importa es lo que sucede en la novela en el nivel social y político en la novela la investigación es un pretexto retomando la línea que nos planteó Petros que estoy totalmente de acuerdo del quién que es la novela policíaca clásica al porqué que sería la novela noir o a mí me gusta la definición de Raymond Chandler que es la novela sobre el crimen si hoy en día ha cambiado totalmente esa visión ya no importa quién es el culpable y empezamos a analizar más el crimen no nada más es el porqué yo creo y bueno lo había dicho al final sino por qué esta sociedad permite ese crimen o por qué esta sociedad este gobierno esta policía cobija a este crimen entonces realmente los escritores policíacos hoy en día se están volviendo casi en antropólogos y están mostrando las versiones del pueblo las versiones de lo que se está viviendo hoy en día en cada una de sus sociedades pero todavía yo creo que los últimos libros que he leído ahora que son dos dos cosas el libro policíaco en el pasado que de nuevo está preguntando este libro histórico negro se está preguntando por qué en el pasado dejaron que sucedieran estos crímenes y lo tratamos de analizar y los del futuro bueno los que están ahorita publicando autores como Gillian Flynn de Estados Unidos que inclusive ya olvida la sociedad la deja a un lado y la pregunta es por qué el humano es capaz de hacer algo tan oscuro como esto deja inclusive ya no se le pregunta como sociedad se le pregunta comunidad por qué nosotros después de tantos años de cultura tú el de enfrente el que vive aquí atrás puede hacer estas atrocidades y yo creo que este es el nuevo punto de vista de la novela policíaca el preguntarnos a nosotros como persona no nada más por qué lo permitimos por qué lo hicimos sino por qué tenemos esa alma tan oscura de que lo podemos hacer e inclusive salir bien de eso y en ese sentido la novela negra se me hace que se ha enriquecido muchísimo y que falta mucho por seguir viendo en esa vena segunda vuelta Juan arrancas tú arranco yo Alfonso arranco yo si quieres arranco yo va 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 no hay problema una reflexión y una anécdota la reflexión a mí me interesa muchísimo cómo la novela negra ha estado aprendiendo de sí misma o sea cómo la novela negra ha aprendido de la novela como su gran escuela cómo de repente hemos sido capaces a lo largo de los años de asumir el cotidianismo de Simenón o de Ed McVein y decir aquí hay algo bien interesante en Simenón esta idea de que son pobres diablos los que matan en McVein la rutina el agotamiento el cansancio y de repente la ruptura por lo inusitado cómo hemos aprendido de la novela negra más brillante que se produjo en los años 30 McCoy Chester Himes cómo hemos reaprendido a raíz de leer en la novela histórica la posibilidad de desplazarte en el tiempo cómo y siempre bajo la misma guía que es escribimos para los lectores no escribimos para una posteridad académica hemos elegido un género popular y en esa medida nos movemos con gran respeto cariño y placer en un género popular y luego hay una conciencia social incorporada o sea cómo puedes pasar por el pantano sin mancharte cómo puedes evadir la idea de que el crimen no sube el crimen baja el crimen es un fenómeno de Estado de sociedad de autoridad de maneras de convertir en criminal el cotidiano de los ciudadanos esa es la reflexión la anécdota es más o menos sencilla uno siempre anda a la búsqueda de una historia fuerte una historia fuerte entonces un día digo ya la tengo tengo la historia de un profesor de primaria en un estado del sur puede ser Chiapas puede ser Oaxaca puede ser Guerrero al que acusan y encarcelan por haber asesinado al cacique de un pueblo un martes 13 abajo de la rueda de la fortuna que estaba porque ese día había feria en el pueblo no más que primero el martes 13 este maestro de primaria estaba dirigiendo una asamblea de maestros de primaria a 300 kilómetros rodeado de 400 compañeros o sea que no se sostenía la acusación segundo la rueda de la fortuna llegó al pueblo el miércoles 14 entonces está cabrón matar a alguien en una rueda de la fortuna metafísica que no existe chinga y tercera el muerto no está muerto con eso construyó un panorama mexicano cuando el libro se publica en Alemania un lector se me acerca y dice realismo mágico puro opaco y le digo no compadre realismo duro y puro mexicano cual realismo mágico hablo sigo has dicho dos cosas antes el bueno mejor dicho Petros cuando decía que lo que interesa ahora es el porqué no el quién sino el porqué y lo que pasa es que los porqués en realidad también son limitados yo los porqués todos los sabemos hay una serie de porqués yo una vez platicando con Monteverde están clasificados se sabe cuántos porqués hay que en realidad están relacionados con las pasiones humanas entonces eso tampoco puede ser exactamente porque además si lo piensas bien y les voy a poner un ejemplo hablamos de corrupción y uno dice bueno la realidad alimenta la novela la novela la realidad yo escribo novela histórica novela histórica ambientada en un periodo complejo que es el siglo XVII y en el siglo XVII hay un cambio de política el rey es Felipe III y nombra un valido y el valido que es el duque de Lerma quiere hacer un cambio de política un cambio de situación alejarse de la influencia de los austrias orientales y acercarse a Francia los austrias orientales son los que gobiernan en la frontera justo con los turcos y no hacen más que pedir a España dinero soldados para luchar contra los turcos el duque de Lerma quiere alejarse de ellos acercarse a Francia pero ellos tienen unos grandes representantes en Madrid que es la mujer del rey y la hermana de Felipe II su tía y madre del emperador en fin hay un núcleo de austrias muy potente en Madrid y el duque de Lerma decide alejarse de Madrid llevarse al rey lejos de ese núcleo de influencia y decide cambiar la corte a Valladolid la corte estaba en Madrid dice bueno en Valladolid es mucho más sano el ambiente el aire en fin las excusas son las de siempre pero no dice nada antes tiene la precaución de comprar Valladolid eso nos sonará familiar ¿verdad? yo creo que hace muy poquito hemos vivido algo similar el duque de Lerma y sus amigos compran los tierras compran los solares compran las casas de Valladolid a bajo precio porque es una ciudad pequeña sin importancia y cuando ya tiene gobernado ya tiene comprado Valladolid comunica que la corte se traslada imagínense el negocio toda la corte todos los aristócratas tienen que buscar casa en Valladolid vendiendo a toda velocidad y como pueden y a bajo precio sus casas en Madrid eso dura cuatro años el proceso es tremendo el duque de Lerma gana una fortuna vendiendo aquello que había comprado bajo precio a los que tienen que ir a vivir allí se forra él y sus amigos y pasados cuatro años muere la madre del emperador y Madrid vuelve a ser un sitio donde se puede ir sin la presencia de los austrias con lo cual decide que lógicamente va a volver a Madrid pero tampoco lo dice con la fortuna que ha ganado en Valladolid empieza a comprar Madrid y entonces empieza a comprar casas empieza a comprar solares palacios cuando ya lo tiene todo comprado y controlado comunica que la corte se vuelve a trasladar a Madrid y otra vez todos los aristócratas desquiciados y toda la gente y todos los administrativos y todos los desgraciados que tienen que trabajar en las covachuelas de palacio otra vez a buscar casa desesperados en Madrid porque todo el gobierno tiene que ir a Madrid el duque de Lerma la fortuna es descomunal o sea ya un hombre que pasa cuando llega al poder ganaba 12.000 reales anuales pasa a tener 180.000 educados de renta es espectacular el incremento del poder y de la influencia del duque de Lerma es tremenda eso hace poco la especulación inmobiliaria no la inventa el duque de Lerma también es anterior y la seguimos viviendo ahora es decir ahí está pendiente permanentemente ¿qué hacemos los escritores de novela negra? debemos contarlo solucionarlo yo no veo forma de solucionarlo pero sí contarlo pero hay otra cosa que voy a una pequeña crítica a la novela negra actual que también hay una parte que yo creo que se está convirtiendo un poco en novela de viajes ahora de viajes se empieza a ver cada vez más libros de cada ciudad hay un detective y en cada ciudad hay un detective que nos enseña la ciudad y que además nos dice nos informa sobre locales a los que asistir qué se come cuál es la vida nocturna al final la novela negra es una guía de viajes es más te lo recomiendan como guías de viajes si vas a ir a otro sitio léete estas novelas que son fantásticas y entras y ves la ciudad de otra manera no sé si eso lo vivís así sí sí y no sobre eso un breve paréntesis bueno cuando cuentas la historia del duque de sesma parece que está hablando de Miguel Alemán ¿no? a los mexicanos y la otra es muy sencilla es nunca los departamentos de turismo a pesar de que es cierto lo que estás diciendo recomiendan nuestras novelas ¿quién sabe por qué no entienden que les contamos las ciudades se las contamos bien Juan es buenísimo eso a veces es cierto a veces es cierto pero no es el caso nuestro nadie hace novelas de 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 promoción de turismo no de ninguna manera en el caso mío la Buenos Aires de la dictadura de mi detective Chenique no es un lugar demasiado recomendable para ir a vivir o a pasear por lo menos en la que ya hay época pero quisiera y hay unos tours muy hermosos en San Francisco sobre los itinerarios de las novelas y de la biografía del autor del que quiero hablar de Dachel Hammett yo creo que Hammett y no es casual que el premio de novela negra de Gijón el premio de novela negra que se instituyó a fines de los años 80 que es el premio para la mejor novela policial escrita en lengua castellana que se entrega todos los años tenga el nombre de Dachel Hammett que no escribía en español pero que fue un hermano o de alguna manera sentimos como el escritor más cercano a nosotros en cuanto a la herencia del concepto de novela policíaca negra que se acuñó con su trabajo yo creo que prácticamente casi todo aquello que se desarrolló luego y termina en nosotros empieza de algún modo con la narrativa de Hammett Dachel Hammett fue un autor que escribió durante un periodo que va del comienzo de los años 20 a menos de los mediados de los años 30 es decir un ciclo de escritura que apenas llegó pasado de sus menos de los 30 años apenas original los 40 y en el año 34 dejó de escribir no pudo escribir más no es que no quiso escribir más llegó hasta ahí en ese pequeño segmento en ese en ese periodo breve que va de la época de la ley seca del gasterismo en Estados Unidos piensa en los años 20 los años locos los años de la prohibición a el crack del año 29 la caída de la bolsa y el comienzo del periodo de la depresión en Estados Unidos la pobreza generalizada el desempleo etc fue el escritor que dio testimonio más directo más profundo pero no necesariamente documental sino artísticamente a través de una obra creativa muy 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 genuina fue el que mejor dio testimonio de ese periodo y lo dio desde una literatura como decía Paco que no se expresó a través de libros que no fue a las bibliotecas sino que salió en las revistas populares Hammett publicó toda su vida o toda la gran parte de su obra antes de acceder al libro en una revista muy popular una revista de novelas una revista de cuentos de género que se llamaba Black Mask Máscara Negra que era de venta en los kioscos bueno Hammett en esos pocos años que van del 28 al 34 escribió de una velocidad increíble y además con una densidad y una potencia creativa prácticamente única en la literatura del siglo XX escribió cinco novelas esas cinco novelas son Cosecha Roja La Maldición de los Dain El Halcón La Famosa El Halcón Maltés La Llave de Cristal y El Hombre Flaco y ahí se acabó en esas cinco novelas Hammett mostró tres digamos tres tipos de investigadores y ninguno era policía en el caso del detective de la Continental de la Agencia Continental un investigador privado es un empleado un empleado de una de una agencia de investigación que era está basado en la agencia Pinkerton una empresa privada de investigación que trabajaba para quien lo contrataba habitualmente trabajaba para las grandes empresas servía para reprimir servía para el detective de la Continental el detective sin nombre es el protagonista de una novela angular que se llama Cosecha Roja Cosecha Roja no se parece a nada de lo anterior y marca muchísimo lo que vendría después El Gordo de la Continental un detective de 40 años que no sabemos ni cómo se llama es contratado para llegar a una ciudad que se llamaba Persombil por alguien que cuando llega está muerto ¿a qué se dedica él? es todo lo contrario de una novela de investigación en que aparece un cadáver y tiene que encontrar no, no, no se mete en esa ciudad rebautizada en lugar de Persombil Poisonville ciudad envenenada que está regida básicamente por la corrupción son bandas contra bandas no hay ninguno que sea mejor que otro el que lo contrató a él no es mejor que los otros la policía no es mejor que los gángsters hay distintas bandas de gángsters y su trabajo va a consistir en construir una verdad encontrar una razón para ir destruyendo a unos y a otros porque ninguno es mejor que los otros y así operará directamente mentirá si es necesario utilizará unos contra otros la verdad en Hamet es una verdad construida la justicia no tiene nunca o puede tener que ver con el castigo o no pero es una verdad construida es lo que pasa en la realidad la segunda novela saltemos la maldición de los de ahí la segunda novela una novela maravillosa que se llama La llave de cristal una novela que deslumbró a los franceses a Marro a Gilles y todo que fue un poco fue la primera mirada que descubrió en Hamet desde Europa a una escritora seca no meramente todo estrencovillas meramente un escritor de policiales ¿cuál es el héroe? el héroe de La llave de cristal Ned Beaumont ¿quién es Ned Beaumont? es el lugar teniente el pesado el guardaespalda de un político de momento ese político es un gángster es un gángster que tiene su negocio oscuro tiene una novia el otro tiene una novia bueno Ned Beaumont se va a pasar toda la novela tratando de manejar con su lealtad y con todas las tramoyas que pueda salvar el pellejo de su jefe no es mejor que los otros es leal hay un valor de lealtad ahí está un poco el germen de muchas de la novela francesa que vendía después las novelas de Gángster y la lealtad entre los marandras la tercera novela la más famosa la que vamos a hablar es El halcón maltés en que se crea el arquetipo de detective privado que es Sam Spade Sam Spade aunque se dice que el personaje de Marlow es la continuación de Spade nada tiene que ver Sam Spade en el primer capítulo en el capítulo inicial muere su compañero Archer él andaba con la mujer de Archer no solo andaba con la mujer de Archer se acostaba también con su propia secretaria Efi Perán viene una mina a contratarlo se acostará con ella también en algún momento el halcón maltés es decir esa estatuilla atrás de la cual andan tantos tipos buscándola es una especie de símbolo de la codicia es un poco de la metáfora misma del funcionamiento del capitalismo Sam Spade cumple con su deber tiene una moral hecha nada más que de las necesidades prácticas del momento y de cierto concepto de lealtad terminará como ustedes saben mandándola a Bridget a Mary Astor a la horca esas novelas son realmente ejemplares en el sentido que nada tienen que ver con la literatura de origen británico anterior y en qué consiste esa novedad aunque ningún personaje de Hammett jamás va a pontificar explicar bajar algún tipo de línea ideológica qué es lo que pasa en las novelas de Hammett algo que decíamos el otro día está mostrando directamente cómo funcionan cuáles son las razones por qué dónde están los por qué los por qué pasan por el dinero los por qué pasan por la violencia y los por qué pasan por el poder la relación entre esas tres cosas es indisoluble siempre están juntas y esa es la lógica de ese capitalismo salvaje en estado de todos contra todos que es la norteamérica de esos años en ese sentido Hammett es un 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 primer disparo cuya resonancia llegan prácticamente a toda la literatura contemporánea bueno aquí hay una cosa desde luego que la novela americana la novela de Estados Unidos tiene que ver con la novela anterior británica sin duda empezando por el idioma empezando por ahí y empezando por la construcción empezando por la influencia protestante ahora no es Dickens el que inaugura la novela policiaca británica es Wilkie Collins en una novela muy extraña que se llama La Dama de Blanco en la que no hay policías y hay una narración estilo Rashomon como la película de Kurosawa o sea son diferentes testigos los que van narrando el caso de una mujer sí eh que es una enferma mental sí la matan y la sustituyen por un parecido físico con una mujer que es una heredera la meten después García Márquez tiene un cuento por ahí de algo parecido a alguien que llega a un manicomio y enloquece y después está este eh eh la película de este escritor hippie este eh atrapado sin salida One Flew Over the Cocos Nest eh entonces no hay nada escrito no hay nada nuevo bajo el sol las emociones siguen siendo las mismas y en cuanto a héroes y me da mucha pena que sea aquí Paco pero si hay un héroe que es eh va a parecer adulación pero ni modo ya eh Héctor Velasco Alan si hay un héroe policíaco este latinoamericano bueno habiendo hecho esas este esas eh disquisiciones que eran importantes porque el tema es histórico vuelvo a la necesidad de un estado burgués para que se desarrolle la novela policíaca hay una excepción el nombre de la rosa pero es una excepción muy tramposa porque está escrita desde la actualidad aunque pase en el medievo si está escrita con la noción de estado que tiene Humberto Eco para poderla desarrollar si la otra el otro que decía él eh novelas ejemplares pues si son novelas ejemplares y en el sentido del siglo de oro son novelas profundamente moralistas hay una religión laica hacia la novela policíaca y todos los detectives son profundamente éticos si entonces esto novela policíaca son novelas ejemplares más allá del debate semántico histórico porque cada vez que nos podemos hacer historia de la novena negra no sólo no nos ponemos de acuerdo sino que cada uno elige un punto de partida decide más allá de eso la necesidad del estado pues sí la necesidad del mal la necesidad de pero no me atrevería a decir que sin el estado no hay novela negra sin los escritores no hay novela negra etcétera etcétera no le atribuyamos al estado la paternidad de la novela negra a no ser que establezcamos la necesaria confrontación entre la búsqueda de la justicia y el estado y la clave es esa cuando uno escribe y el tema de la moralidad a mí me afecta profundamente porque siempre he criado la novela moralizante y uno rechaza el panfleto la conversión de la novela en material educativo etcétera pero al fin y al cabo estás en una raya y la raya es una raya muy jodida que es estás escribiendo una novela tratas de escaparte de cualquier final feliz y sin embargo como escritor necesitas un final medio feliz y dicho de otra manera en Zacatecas una vez discutiendo con los lectores yo decía yo no puedo escaparme a la tentación de ver luz al final del túnel no sólo por mí escritor por ustedes lectores porque si no escribo la novela de la desesperanza otros la escriben y es muy respetable pero yo no puedo y de repente se para un cuate hasta atrás grandote el güey y dice Paco la luz al final del túnel que ves ahí es un pinche tren que te viene de frente güey me desarmó porque es cierto y entonces este debate entre el happy end por ejemplo y la necesidad de la luz al final del túnel o sea la novela policíaca es quijotesca absolutamente es reparación de injusticia relativa absoluta a medias en lo que te dejen pero hay reparación de injusticia en la novela negra o la novela policíaca nueva es un debate continuo y es la tensión a la que está sometido aquel que quiere hacer literatura y no pedagogía estoy completamente de acuerdo con Dashiell Hammett lo que dices es que en cinco novelas puso prácticamente todo lo que está sucediendo para mí las novelas de crimen son parte de una evolución para mí las novelas de crimen son novelas religiosas en el sentido de que el pecador siempre es castigado al final y por otro lado no puedes escribir una novela de crimen ciñéndote solo a los diez mandamientos no debes matar si no puedes hacerlo no existe la novela de crimen no debes mentir las novelas de crimen se construyen de falsos testimonios y hay una contradicción a crime novel que en el final está trabajando o operando como una novela religiosa en el sentido de que el pecador siempre se rompe es castigado y el escritor que tiene que olvidarse de los diez mandamientos para escribir la novela de crimen sin esa contradicción no existe la novela y es cierto que las novelas de crimen contemporáneas utilizan la ciudad como un personaje protagonista en las novelas de Jean-Claude Iso pero es un resultado no es el Jean-Claude Iso Marseille en las novelas de Jean-Claude Iso como Marseille en las novelas de Jean-Claude Iso Barcelona es una protagonista en las novelas de Manolo Vázquez Montalbán y esto es lo mismo con la Atencia si lees las novelas de Conan Doyle en muchas de ellas hay una caída cuando la niebla se levanta hay una niebla cuando la niebla se levanta no hay ciudad no existe nada ¿por qué? porque la novela está basada en el genio del detective porque la novela está basada en el genio porque levantar la niebla es determina la genialidad del detective personalmente me odio los detetectivos yo odio este tipo de detectives genios espera un segundo espera un segundo hay algo en Sherlock Holmes que es útil a todos cuando dijo si no sabes lo que está sucediendo seguí el dinero eso es verdad pero pero aún así aunque no te gusten los detectives geniales hay algo en Holmes que nos sirve a todos nosotros cuando dice si no sabes lo que está pasando sigue el dinero pero también dijo elemental mi querido Watson lo que significa que mi querido Watson eres tan estúpido que no puedes ni entender lo que yo entendí y eso lo odio para mí es un mejor personaje que Poirot porque Poirot es siempre demasiado inteligente y es un tipo borrachón que siempre resuelve el misterio y eso no me gusta y cuando ves a Miss Marple te preguntas por qué esta mujer tan extraña está resolviendo el crimen es un personaje mucho mejor el crimen y el que quiera porque tenemos todavía 20 minutos muy buenos estamos casi todos en el mismo punto con algunas discrepancias pero me gustaría hacer énfasis en una parte muy importante que se nos ha olvidado de la novela negra la necesidad de tener como cómplice al lector tiene que en la novela negra hay una gran empatía con el lector nosotros estamos escribiendo al lector que tiene una necesidad de justicia de verdad de que de que se resuelvan las cosas realmente más allá del poder como decía que se necesitaba el poder es el lector la sociedad el que necesita que en esta historia aunque sea ficticia haya cuando menos algo de verdad algo de iluminación una luz al final de la oscuridad entonces creo que de todos los géneros literarios que hay la novela negra es la que más tiene empatía hacia el lector donde hay esta complicidad entre yo escritor que estoy denunciando estas cosas con tu lector que las estás leyendo y hasta sonríes cuando las pongo entonces creo que un elemento muy muy importante de la novela negra es ese que lo descubrió Hammett que lo descubrió Chandler con esta sociedad corrupta que había en la policía de los ángeles esta sociedad del capitalismo de que estaba en San Francisco esta sociedad corrupta que si hoy en día porque descubrió Paco en los 70's en los 80's y teníamos la necesidad nosotros lectores de que alguien nos lo dijera y que hubiera verdad pero que también hubiera un poco de justicia entonces realmente creo que la novela negra es la complicidad entre el lector y escritor yo quiero un segundo nada más es que es una pregunta más bien nos agradeceros ya y si queréis esa al piedro que decía Paco ahora mismo empatía con el lector yo antes estaba pensando cuando hablabas del 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 arquetipo de detective que crea Hammett este detective al que todos en cierta manera en cierta forma somos fieles ese detective que todos identificamos como tales y si eso nos ha convertido en una en una imposición cultural quiero decir hay los sistemas judiciales de cada país son diferentes en España por ejemplo el que lleva una investigación criminal es el juez hay un juez instructor que lleva la investigación criminal sin embargo protagonistas jueces hay muy pocos todos recurrimos al detective que en España es inconcebible ningún detective investiga crímenes en España ningún crimen de sangre es investigable por un detective y sin embargo y también policías hay policías protagonistas pero no hay ningún juez ¿por qué? porque a lo mejor el público no lo entendería porque no conocemos ni nuestros propios sistemas judiciales todos participamos del sistema judicial americano creemos que eso es lo universal porque es una imposición cultural y si la novela negra precisamente lo que intenta es reflejar las realidades sociales de los distintos países debería ser fiel a sus sistemas pero sin embargo se ha impuesto lo contrario no sé cómo lo veis no sé si si soy respetuosos con vuestros países o no viene el caso viene el caso justamente para para acotar la intervención tuya ahora viene el caso justo para acotar algo que habías dicho en la primera intervención al comienzo que la novela histórica tenía que ver con la utopía y la novela policía tenía que ver con el reflejo bueno yo creo que yo creo que bueno son todas aproximaciones no es cierto pero me parece que no es así yo creo que la literatura no es reflejo nunca el concepto de reflejo en tanto una versión de lo real que debe ser verificada tiene que ser establecida en términos de verdadero o falso y la literatura no es ni verdadera ni falsa no es una afirmación como en un ensayo lo que se demuestra no su referencia tiene que ver con la creación de un verosímil ese verosímil puede ser que un blanco sea creado por un mono por unos monos y ande por la selva o puede ser que se y esas son novelas convincentes en lo cual no se le pide realismo porque el realismo no tiene que ver con la literatura sino tiene que ver con el verosímil la construcción de un verosímil y cuando nosotros escribimos novela policíaca o novela negra trabajamos con una tradición literaria por lo menos muchos de nosotros trabajamos con una tradición literaria y no nos importa no nos importa directamente no trabajamos pensando cuáles son los procedimientos policiales pero lo que nos interesa es crear una ficción cuando yo veo una película de Pequimpa o veo un western que me gusta no estoy pensando si eran exactamente así los cowboys y los salunes eran así etcétera hay todo un mito construido alrededor de esas cosas que pasa lo mismo con nuestra novela así que yo reivindico para nuestra creación la soberana libertad del autor para construir un mundo absolutamente verosímil es decir con reglas propias que sean que pueda no reflejar pero sí ser un simulacro de la realidad dentro de la cual se publica y existe la otra cosa era sobre lo francés que eso era muy lindo el género el género policíaco piensen ustedes nace en la periferia cultural es periferia cultural es un americano es un americano como nosotros el género nace de alguien que vive enfrente de Europa tanto es así que cuando escribe los crímenes de la Rue Morgue es un norteamericano de 1840 que no vive ni siquiera una ciudad importante y que inventa una historia que donde puede suceder no va a suceder ahí ahí no pasa nada si ese es un confín del mundo donde la hace ubicar en París porque en París pasan las cosas y porque en París porque el detective quien va a ser y los detectives son franceses ¿por qué? por el mito de la racionalidad cartesiana y esa tradición de la racionalidad cartesiana llega hasta Poirot que es un plomazo Poirot ¿no es cierto? es decir que ya hay una convención muy grande desde el origen mismo del relato policíaco por ejemplo una de las primeras novelas latinoamericanas escritas bueno escritas en lengua española a fines del siglo XIX que son policíacas uno de esos autores es Raúl Baleis es un pseudónimo un abogado argentino ¿dónde transcurren las historias? en París ¿cómo se llama el detective? el archeduct el archeduct se llama el detective es decir que siempre hay un altísimo grado de convención ¿no es cierto? cuando hablamos de realismo es mucho equívoco estamos construyendo una literatura de acción una literatura de personaje fuerte una literatura de aventura que tiene que ver con una búsqueda y una cercanía con los lectores a través de medios y soportes muy populares y la tercera cosita un pequeño detalle hay muchas muy buenas novelas negras que no tienen detective porque no hay investigación la identificación del lector no se produce con el investigador sino se produce con la víctima es el caso de la novela de un extraordinario escritor que todos admiramos que se llama David Goodies el que hemos leído largamente durante muchos años y hay otras novelas que fueron muy originales en su momento y siguen teniendo vigencia hoy que son las novelas muchas de las novelas de Jim Thompson como el asesino dentro de mí las fechas de 80 almas que están contadas desde el psicópata están contadas desde el asesino que en este caso y no sin ninguna no es casualidad es un policía bueno solamente eso Jagen dijo Jagenbeck dijo una cosa de las oscuridades del ser humano etcétera durante el durante el durante el tú dijiste durante el ¿cuál cuál se le sirve? durante el durante el el nazismo no se escribe novela policiaca y los nazis decían que el mal a lo que se refiere Jagenbeck era una construcción social ¿sí? la educación formal ha demostrado lo contrario ¿sí? el mal es inherente los instintos son inherentes lo que es una construcción social es el bien Aristóteles Tomás de Aquino Barujo Spinoza y Kant para no ir más 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 lejos ¿sí? entonces el el bueno es lo que es una construcción durante el entonces lo que es una construcción social es el bien ¿sí? y de ahí de nuevo al término de la novela religiosa por otro lado yo insisto en que esto se origina en Inglaterra filológicamente mediante análisis literario etcétera no hay duda en Alemania si nos vamos a Hoffman y por otro lado en la novela de Auguste Dupin que es el detective aficionado o sea Hammett no inventa detectives aficionados ya están en Auguste Dupin ¿sí? y aquí hay una cosa interesante del progreso de la novela negra ¿sí? la clave bueno lo que sí puede inventar Edgar Allan Poe es el cuarto cerrado el misterio del cuarto cerrado pero aquí hay otra cosa mucho más interesante que es zoológica la pista de los asesinatos de la calle morgue que además no existe es el pelo de un orangután en los momentos en que los orangutanes se parecían se les relacionaba con lo más infrahumano del ser humano con los africanos que además los orangutanes no son de África pero se les relacionaba esto lo resuelve un biólogo aficionado que se llamaba Alfred Russell Wallace después con unas disecciones no importa el pelo del orangután este pelo del orangután sigue siendo clave en la investigación pero cambia ahora es gracias a la instrumentación que los pelos siguen siendo pistas para resolver crímenes como en CS Crime Investigation entonces hay un progreso de la novela negra ¿alguien más? nos cerramos nos acercamos al cierre bien esto es recurrente vamos a seguir discutiendo este tema a lo largo de los siguientes días hay otras dos mesas redondas que lo van a plantear vamos a tener un mano a mano con Petros hablando de su novela ubicada en Grecia este y seguimos Monteverde va a estar de nuevo aquí estarán a otros autores de novela negra bien interesantes como Elmer Mendoza y Beth este yo culminaría esta mesa diciendo que sin novelas negras no puedo vivir así de a tiro no puedo vivir sin novelas negras no puedo vivir o sea o sea llega un momento son adictivas absolutamente no no aparte de que de eso me dan de comer los lectores ha sido una apuñalada esa no son adictivas o sea está uno leyendo libros de historia artículos periodísticos material y de repente necesitas meterte en la tensión de la novela negra para que tu noche se deslice te ilumine te agarre y ahora que sigue y persigas el libro porque tiene un elemento muy sólido que es es la forma que la novela social revivió en este último momento del siglo XX y principios del XXI no hay duda allá hay ciudades todo lo que sé sobre Detroit y la crisis del automóvil que es una historia apasionante las fábricas cerradas las familias polacas aventadas al arroyo lo sé por las novelas de Lorenz Lehmann las novelas de Lorenz Lehmann todo lo que sé sobre Detroit ahí lo aprendí ¿sí? cuando llego a ciudades que nunca he visto y las conozco porque las he leído ¿no? correctamente existe pero no sólo eso la novela negra tiene una extraordinaria virtud más allá de poner sobre la mesa el gran debate sobre por qué en nuestras sociedades el crimen se produce y cómo ¿no? tiene la virtud del enorme gancho de la novela de aventuras el ahora ¿qué va a pasar? es la única novela bueno hay novelas que se leen con una mano porque la otra la usas para lo que ustedes están pensando ¿no? el porno la novela light la rosa hay novelas que se leen recostado ¿no? y hay novelas que se leen al borde del asiento y la novela negra se lee al borde del asiento muchas gracias esta es la feria del libro del zócalo si si hay novelas de policías Rolo Díez escribió una excelente novela con un policía de personaje Marcari es mismo escribe novelas novelas esa mesa que está ahí al fondo ahí vamos a ir a firmar al acabar nomás déjenos acabar va si hay novelas con policía Marcari mismo escribe novelas con policía como sujeto central el problema es como lo tratas como lo entiendes como lo creces como lo desarrollas bien Beth tiene policía tiene una policía rarísima y fascinante las novelas de Beth ¿eh? Mánkel hace una excelente novela de costumbres Simenón no yo creo que aquí es un problema de elegir no el tipo de personaje sino el juego la manera como lo juega